Señoras y señores, ¿dónde está J.P.? J.P. Fito, querido compañera, buen día, buen martes, buen inicio de jornada, día de cocina Uruguay, día de programas, tenemos todos aquí en la televisión pública de Montevideo. Y yo que me vine, Fito, para celebrar este día, pero también para hablar de la consigna aquí al barrio Tres Cruces. Muy bien. La consigna tiene que ver con la espera, si esperamos algo de los demás. Yo estoy en un espacio donde hay una persona, donde hay un uruguayo, el cual, a ver, está sentado en una posición de espera. Estamos hablando de Manuel Antonio Ledesma, soldado del ejército uruguayo que estuvo en Paraguay con José Gervasio Artigas. Y no solamente eso, sino que, a ver, ayudó mucho al negro Ancina luego que Artigas murió. No nos olvidemos, Fito, que Artigas muere en el 1850. En septiembre del 1850 y que el negro Ancina vivió 10 años más. Fue el Manuel Antonio Ledesma, el soldado uruguayo, que lo acompañó. Ancina, a ver, un Ancina ya más en su época poética, ¿no? No hay que olvidar que Ancina sabía tocar el arpa, sabía tocar la guitarra y, aparte, también era, pues, esta cosa que fue muy valorada en Paraguay. A ver, se dice que Manuel Antonio Ledesma, el negro Ancina, estuvieron en Asunción del Paraguay. Lo cierto es que estuvieron a 26 kilómetros, digamos, desde Asunción del Paraguay. No es el sitio puntual, sino que fue en Guarambaré, donde se dice que en una fosa común están los restos del negro Ancina. Manuel Antonio Ledesma fue traído aquí a Uruguay. Sus restos se encuentran allí en la localidad de Las Piedras, en el departamento de Canelones, en virtud de la ley promulgada en el 1997, ¿no? Aquella ley que reubicaba, ¿no? A los distintos, digamos, héroes nacionales que estuvieron en las grandes gestas, etc. Así que, bueno, Manuel Antonio Ledesma, Fito, está en una situación... Espera, y no están con... ¿J, Ancina no lo trajimos para Uruguay? Ancina no. ¿Lo dejamos allá? No, no, no. Una historia... Sí, a ver, ¿cómo decirlo sin que quede mal? Yo creo que está bien que Ancina haya quedado en lo que se denomina la región de Camposanto, allí en Guarambaré, a 26 kilómetros de Asunción del Paraguay. Porque, de verdad, era muy, pero muy querido, ¿no? Hay que recordar la historia de Ancina, que todos la tenemos bastante clara, no tanto la de Antonio Ledesma, pero recordemos que Ancina, de chiquito, era guatero. Cuando él ya se convierte en payador y sale a cantar en las distintas peñas en el interior de nuestro territorio nacional, Ancina dijo, no estoy haciendo dinero cantando en los distintos bobones. Entonces, Ancina se embarca en un barco, en teoría, pesquero, pero que finalmente lo terminan esclavizando. Por eso Ancina se escapa de ese barco pesquero y se va a Brasil. Ahí es comprado por José Gervasio Artigas y Artigas lo libera. Esa es la historia de Ancina. No es el recorrido. Ahí se transforma en un gran general del ejército de Artigas, ¿eh? Era que comandaba todo... Había muchos idiomas, entendía a los indios, entonces tenía la columna de los indios a su cargo. Sí, perdón. Claramente. Bueno, a los indios y a los indígenas también, ¿no? O sea, Ancina era el número dos del ejército de José Gervasio Artigas y a quien tenemos aquí, era muy importante también en la estructura, no solamente por su juventud y por su seapien, seafito, y Guarambaré, esta región que están... ¿Este se fue con Artigas y con Ancina también? Yo pensé que se habían ido solos Ancina y Artigas. ¿Este se fue también para allá? No, no, Ledesma... Mirá vos. Sí, Ledesma... Claro, no sale en ningún libro, bueno... Claro. Vidarte, el historiador que perdimos en 2019, ha escrito mucho sobre... Claro, sobre Ledesma y sobre el negro Ancina, pero Ledesma ya en el 1820 ya se había ido a Paraguay con el negro Ancina y con José Gervasio Artigas. Mirá vos. No, había un vínculo muy férreo. Mirá vos. Y de hecho, de esa etapa, Fito, digamos, la fiesta, entre comillas, patronal que hay en Guarambaré, también tiene los orígenes, ¿no?, en virtud de estos uruguayos, porque esa fiesta patronal que se festeja en septiembre todos los años en Guarambaré es una fiesta artística, digamos que tiene un tamiz uruguayo. No, no, no se olvidemos que los charrúas también dentro de sus fuertes era la artesanía, era el arte. Los charrúas eran grandes artistas, ¿no? Eran... Maniobraban muy bien la arcilla, etcétera. Y bueno, y era parte también de las características que tenía Ledesma, el negro Ancina y otros uruguayos que estaban allí, que se habían ido al exilio de Paraguay. Así que me da pena que el negro Ancina no pueda estar aquí en Uruguay, pero creo que está bien igual, creo que está bien igual en una región donde es muy querido, como es en Guarambaré, a 26 kilómetros de Asunción del Paraguay. Esa es la historia, aquí lo tenemos, se está como esperando, pero en realidad no sé por qué está la reja acá. Es lo que me pregunto, ¿no? Porque lo tenemos libre, hay genocida de Rivera allí entre cruces, y tenemos a alguien tan importante para la cultura uruguaya, lo tenemos enrejado acá y sentado. Esperemos que esta reja en algún momento se pueda retirar o pueda estar en un lugar quizá más visible, Fito. Alguien que, como dijimos, tuvo y tiene una connotación muy, pero muy importante. Así que bueno, nosotros nos vinimos hasta aquí, Fito, para hacer una especie de primer plato de lo que es la consigna del día de hoy, pero por supuesto que nos comprometemos a seguir recorriendo, Fito, esta hermosa capital. Está nublada en la mañana, pero está hermoso, Fito, para salir, para poder ser los auriculares, ciudad viva y para caminar por la ciudad. Qué divino. Discúlpeme por si no hay tiempo, pero de la consigna no me dijo nada, ¿eh? Se hizo el dovolu. No me dijo nada la consigna, de lo que piensa. Bueno, Fito, a ver, yo siempre, siempre espero algo de los demás. Bien. Yo soy, creo que todo social, tengo esa teoría de vida. Entonces creo que individualmente no podemos hacer nada, no más si no con la contribución del otro, digamos, con lo que es la comunidad. Es decir, entiendo que yo doy todo y siempre voy a dar todo, pero siempre espero algo del otro, de la otra. Y creo que también la sociedad está basada en esperar algo de los demás, ¿no, Fito? Si uno se pone a pensar en los aviones, los repelentes, los fertilizantes, digamos, las distintas cremas para tratar la carvisia, los laxantes, los celulares, son distintas cuestiones que intentan evitar las esperas en la vida, ¿no? Que son cosas que, desde luego, nada, contribuyen los demás. J.P., ¿cómo llegaste al laxante? No sé. Que a chica a la espera, que a chica a la espera tiene razón. A chica a la espera es laxante, sí, claro, realmente hoy te sorprendiste. No sé cómo llegaste, como uno te va escuchando, uno te va escuchando y entra en ese delirio dialéctico que tienes. No, yo voy a decir una cosa peor, yo me traje dos palabras y ya no sé de qué están hablando. No, pero que las hubieras escuchado todas. Dos palabras, ¿eh? Yo las escuché todas, no sé cómo se hubiera el laxante, ni a la cola de los aviones, al repelente, pero está bien, J.P., es tu opinión y acá cada uno puede dar su opinión y si a vos, lo que esperás de los demás es que te traigan el laxante, mañana te traigo. Vamos a comprar el laxante y el repelente a J.P., ¡te quiero! Los quiero mucho, compañeros, los quiero mucho y los veo en un ratito, los veo en un ratito.